Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a ti por ser el canal Master of the Minion desde Conan Exiles Concretamente he avanzado un poquito desde donde estábamos antes, que estábamos en la zona esta, vale Me he venido ya a lo que es la ciudad sin nombre Y estoy intentando atravesar, vale, que tengo que ir para allá Pero es que resulta que he visto esto de aquí Y he dicho, digo, voy a pasarme Ah, coño, que esto es un... No, 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 no ¿Qué me estás contando? ¿Y esto le puedo hacer yo pupa? Sí, si le hago pupa, claro Joder, joder Pero él también me hace pupa Y no poca, eh Hostia, 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 ahí va, ahí va Hasta luego Me ha puesto a caldísimo, ¿por qué no puedo correr? Ah, porque estoy paralizado Buena esa Hostia, chaval, como me acaba de poner el pavo Y allá hay otro Yo pensaba que esto era como una especie de... Y allá hay otro, ¿qué me estás contando? Pensaba que era una zona en la que me iban a dar algún mensaje o alguna Arrieta de tu puta madre, que yo me voy Pensaba que era una zona en la que me iban a dar Pues eso, lo típico de algún mensaje De algún... De algún caído o alguna pollete de esas Y qué pijo, macho, que está esto lleno... Bueno, bueno, bueno Pero esto está lleno de... ¿Cadavericos de estos? Estos están fuertísimos Mira, 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 mira Bueno, por nada Por nada, mi nueva casa Yo me quedo aquí, ya Vale, eh... Mi idea es atravesar por allí, ¿sabéis? O sea... ¿Cómo que me tengo que ir de aquí? Si me dejas... Agárrate, hombre Y no te caigas así tan tontamente Hombre, y ahora... Y ahora corre Y ahora, claro Sigue corriendo ¡Venga ya, hombre! ¿Pero qué le pasa a esta gente? Os lo prometo que pensaba que era una zona agradable O sea, en el sentido de que Simplemente iba a hablar con el pavo ese Pensaba que era unánima, sin más Y ni ánima, ni... Ni Dios que lo ha visto O sea... Me he quedado ya sin carne, por cierto Que no, que no Ni ja, 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 ja Ni leches en vinagre Te ríes tú de los chistes de adévalo Venga, hasta luego Vale Creo que no me va a costar ya trabajo El atravesar por allí O sea que... Venga ya, tío Compraros un mapa Yo qué sé Ir por ahí a hacer esquí Hacer cosas de esqueletos A mí qué me cuentas Yo qué sé Ir por ahí Saludar al... Al Geralt de Rivia o algo Déjame en paz Vale Estamos atravesando todo esto Es lo bueno O sea que en ese sentido Estamos... Estamos viendo mundo Pero estos no se cansan Claro, no tienen pulmones Cómo se van a cansar Eh... Venga Hemos descubierto otro sitio La Quijada Y venga Y por aquí nos vamos a marcar Una escalada de escape Puta madre, ¿sabéis? No se cansan Y... A ver, podría intentar cargármelos Por aquello de subirlo Que me falta de nivel Pero es que prefiero subirlo De otra manera Que no implique jugarme el cuello ¿Sabéis? Venga, vámonos ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Los tobillicos Que no llevo zapatillas Atrás Hostia, hostia, hostia Esto va muy justo, ¿eh? Esto va muy justo Va justísimo Me cago en la puta Bueno Afortunadamente son subnormales Claro, no tienen pulmones Pero tampoco tienen cerebro Eh... ¿No puedo escalar esto? ¿En serio? No me lo puedo creer Que no sea capaz de escapar esta... O sea, de escalar esta mierda ¿Eso es mi casa? Sí, eso es mi casa Por allí O nada Nos marcaremos aquí una atravesada No sé si se verá, de hecho Mi casa tiene que estar por allí, ¿no? O... Porque allí está el árbol tocho O sea que mi casa tiene que estar ahí Aunque no se haya cargado Bueno, vamos a bajar entonces por aquí a las bravas No se tarda demasiado En... En recorrer esta parte del camino O sea que... A ver No he tardado... Yo que sé Habré tardado a lo mejor Ocho minutos Diez minutos Como mucho En recorrer desde donde estaba Matando a los lomo azulados esos Que no me han dado nada, por cierto A llegar hasta esta zona Pero... No obstante No es algo que os recomiende O sea, creo que... Pese a que estaba diciéndolo El tema de que Eh... La expansión esa tampoco Bueno, pues sí que parece que es interesante Lo del tema de tener un caballo Sí que me está... Me está apeteciendo Poco a poco Pero bueno Aquí estaría mi casa Espero que no es que esté en llamas Sino que sea simplemente que... Está iluminada por dentro Eh... Vamos a hacer el tema ese De lo del corral O como se llame eso Por cierto, vamos a mirar ya Como está nuestro amigo Y va por... No llega a la mitad Joder macho Pues no le va a faltar a esto Tiempo Ah, bueno Llevo algunas cosas Que no os he explicado Bueno, lo primero que me ha llevado La cría esta De lomo azulado ¿Vale? Por si acaso con ella Podemos hacer algo Que no lo tengo claro ¿Vale? Pero vamos a intentarlo Y los materiales estos No sé si lo puedo usar Vale, sí Efectivamente lo usas Y te dan materiales Que me ha dado en este caso Ramas Esto se lo he robado A unos Darfari Que son esos que se comen gente Y me han dado la nota esta Que es una... Bueno, pone nota grabada En un trozo de madera Pero yo la he oído De vídeo a voz O sea Se ha hecho un vinilo Con la mierda esa Eh... A ver Aquí está el banco este Que aquí es donde podemos poner La piel de murciélago Y ahora nosotros Podemos hacer aquí A partir de la piel de murciélago Un crear ¿Vale? Y nos vamos a hacer Pues un poquito de piel A partir de... Del bicharramen ese Que matamos Eh... ¿Qué más cosas quería yo hacer? Ah, tengo piel de hiena también Esto también podemos hacer lo mismo Podemos juntarla aquí Toda la piel de hiena Y ahora simplemente esto Le decimos Que nos cree otra seis ¿Vale? Ya está Eso ya se queda por ahí Más cosas que tengamos que dejar La payate se queda Es esta La payate se queda No sé si me sirven como... Como que no hay más espacio Ah, vale Porque esto está lleno con esto Vale Ok Dejar esto ahí Eh... Vamos a dejar esto por aquí Eh... No llevo nada más interesante aquí Vamos a dejar Aquí toda esta otra piel ¿Vale? Que vamos acumulando ya bastante O sea, está bastante bien Porque aparte Estamos haciendo brea Que ya nos servirá más adelante Y... Vamos a empezarlo El tema de la construcción Esa del establo ¿Vale? Entonces Eh... ¿Dónde está El establo mágico? Eso es el banco de carpintero ¿Dónde está? Vale Se hacía... Eh... Disculpad Creo que se hace por aquí Efectivamente Aquí está ¿Vale? El corral Es un corral No es un ese Entonces serían 300, 400 y 20 Ok Vamos a mirar por aquí Aquí tenemos 20 de cordel No Aquí hay cordel No Y aquí Eh... No Vale Bueno, pues entonces vamos a hacer cordel Porque por aquí parece que tampoco tengo Vamos a sacar esto Vamos a hacer cordel entonces Creamos 15 Y tenemos que hacer más Ok Vamos por acá, para afuera Y vamos a ir recogiendo por aquí cosas No hay problema Esto va con calma Vale Pero vamos a dejarnos Hecho el corral ese Que no sé si me servirá para... Para el tema este No lo tengo muy claro Para que nos vamos a engañar Pero bueno Es cuestión de mirarlo y ya está Tampoco A ver si me entendéis No va a ser nada excesivamente complicado en ese sentido Porque es cuestión simplemente de hacerlo Si sirve para eso Perfecto ¿Que no sirve para eso? Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Vale 10 más Eh... No, es que los otros no me los ha cogido ¿Verdad? Vale Pues 20 entonces Entonces Eh... ¿Qué más necesitábamos? Hemos dicho que era piedra y madera ¿No? Si más no... Eh... Madera sí que tendría que coger Vamos a sacar un poco de madera Me estoy petando Severamente Vale Vamos para adentro Banco de carpintero Vale Vamos a ver Vamos a poner toda esta madera por aquí Eh... Necesita 400 de madera y 300 de piedra Ok Lo podemos hacer en un momentito Eh... Lo que sí que me estoy dando cuenta es que voy muy sobrecargado Eh... O sea... Y creo que es porque llevo la cría encima Y la cría pues debería dejarla por algún lado No sé si la podré dejar aquí ¿Sí? ¿Sí puedo dejarla? Vale, perfecto Pues ya con esto acabamos de... Acabamos de ganar espacio Vale Esto me lo vas a dividir Te vas a llevar 500 Lo vamos a dejar aquí Vale 500 de piedra ahí No sé si tengo por aquí... Bueno, por aquí tengo más piedra Y por aquí tengo un poquito más de madera Pero no va a ser suficiente Así que voy a... Voy a talar un poquito más de madera Que no pasa nada Tardamos dos segundos En hacer 400 de madera Ahora que tenemos las armas de hierro Mira como talo Y chasqueo los dedos Y desaparece el 50% del universo Porque soy talo Venga, eh... A ver Vamos a... A quitar esto Se me ha quedado como un debuff Que creo que es la corrupción esa Que me acabo de dar cuenta No sé si veis arriba Donde está la vida Y la resistencia Aparece como... Como una zona morada ¿Vale? Esa zona morada Es la corrupción Y me la tengo que quitar Yendo a oír cantar A los mierdas estos Increíble Pero cierto, amigos Así que bueno No pasa nada Porque eso es simplemente Acercarme a la posada Me acerco Y que me bailen Y ya está Pero... Pero acabo de entender ahora Lo del tema de la corrupción Que ya me pasó Y seguro que me lo habéis dejado En algún comentario Pero como estoy grabando de seguido Porque me lo estoy pasando muy bien Pues... No lo habré leído Y me acabo de dar cuenta Ahora Así que disculpadme Si ya me dejasteis la solución Anteriormente Vale, los 20 de cordel Y hacemos ya el corral Vamos a ello Hostia Mira a ver si vas a tardar 5 años en hacerme el corral ¿Sabes? Bueno Vamos a dejar entonces eso en el momento Debería hacerme botas Porque como sabéis Voy descalzo desde hace tiempo Así que vamos a mirar por aquí A ver que podemos hacer A nivel de botas Y esto, tío Lo del caparazón de cría Caparazón de cría Hostia Acabo de leerlo, tío Caparazón de cría De cría Cría Imbécil, cría Bueno Ya lo miraré eso entonces Vamos a ver si nos podemos hacer Unos botoncios Puta madre Que me imagino que sí que podré Necesito simplemente A ver Me puedo hacer las ligeras Que serían estas O hacerme ya las botas medias Que yo creo que va a ser Por las que voy a ir Así que tenemos que hacer esto Necesito cordel Tócate los cojones Manolín Vale Cordel Hazte 10 por ejemplo Y vamos dejando por aquí Cordel hecho Y ya está Bueno Como os decía Esto va a ser Va a ser algo que Que bueno Cuando estemos bien equipados Pues podremos empezar a pensar En ir a Según que sitio Vale Pero lo que es de momento Pues me estoy llevando palos Por todos lados Y no estoy como para Jugar a ser dios ¿Sabéis? O sea que Tendremos que ir con un poquito De cuidadín Vale Esto ya creo que Me va a dejar hacerlo 3, 2, 1 Y Aquí necesito 2 Claro Uno para cada pata Tiene sentido Cuando tiene sentido Tiene sentido O sea Tampoco vamos a ¿Sabes? Entonces tendré que hacerme Otro guantelete de estos Evidentemente Claro Necesitaré 2 también Vale Y ahora lo que me hace falta Es cuero Tócate Tócate Venga Vamos a por cuero No mal que tenemos aquí cuero Pues tampoco hay tanto cuero Tampoco hay tanto cuero Pensaba yo que había más cuero ¿Y en qué he gastado yo Tanto cuero, tío? Yo tenía mucho más cuero antes Bueno, a ver Me puedo hacer ya las botas Y lo siguiente sería Hacerme los guanteletes Pero para los guanteletes Necesito un poquito más de Un poquito más de cuero Que ahora no lo haremos No pasa nada Porque esto Ya va por 2 O sea Enseguida Enseguida vamos a tener 3 Que son los que hacen falta Para hacer esto Y se nos van a quedar 33 aquí guardaditos Lo cual está Guay Guay del Paraguay Venga Esto para acá Esto para acá Esto para acá Tenemos aquí 122 de piel Que también lo podremos emplear Para el otro Pero bueno Esto es para nosotros Y hazme los guanteletes medios Que serían Son estos Guanteletes medios Esos son los forros Y esto es Vale Ok No, esto es Esto es un forro, tío Para, para, para Esto es un forro Esto no son los guanteletes A ver Guanteletes medios Esto serían Vale Me hacen falta 5 de cuero Vale Que me resultaba un poco extraño Vale A ver Retesto Vamos para acá Lo ponemos Y menos mal Que tengo bastantes materiales Por ahí guardados Y cosas ahí Porque si no Esto sería un coñazo soberano El El hacerte todas las armaderas Y todas las cosas Pero bueno Como afortunadamente Estamos siendo bastante previsores Tenemos bastantes materiales Por todos sitios No obstante Se empieza a aproximar ya El momento en el que me va a tocar Volver a Estorón 6 Vale, perfecto Pues ya está Vale, bien, bien, bien Ya tenemos toda la equipación completa Lo malo que tiene es esto, tío Que Lo llevo un poco cascado Esto sí que lo podré reparar No tengo tampoco la habilidad Para reparar esta mierda Pero bueno ¿Qué me pasa? Tan inútil soy No sé reparar Ok Acabo de llegar a esa conclusión Bueno, vamos a recoger ya de aquí El tema del corral Póntalo por aquí, por ejemplo Que de momento la cuerda No la necesitamos El corral sí que lo vamos a poner fuera ¡Adiós! ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Pero qué es esto? Esto no es un corral O sea, esto es Un puto parque de atracciones para animales ¿Qué cojones? ¡Madre mía! Pero bueno ¿Y esto cómo? ¿Pero cómo no se va a solapar con otro elemento del terreno? ¿Pero qué quieres? ¿Pero si esto es un puto estadio? ¿Lo que acabo de hacer? Vale, a ver A ver si lo puedo poner por aquí Y... Yo qué sé Ahí, por ejemplo Madre de Dios Chaval ¿Y esto entonces ahora qué? Yo puedo soltar aquí dentro Mantén, eh Ah, y mira Puedo poner esto Le puedo poner fibra Y entonces se convierte en un bicharramen Vale, ok ¡Qué guay! Vamos a tener tortugos Yo ya tengo cuatro Eh... Vente por aquí Tú te vienes conmigo La fibra la tengo ahí Y aún así te voy a conseguir más Porque vas a ser El nuevo niño de papá Venga A ver Vamos a coger por aquí fibra Y vamos a meter ya el tortugo ese ahí A alimentarlo Porque total Si no conseguimos esclavos Conseguiremos animales Venga ¡Qué guapo, tío! Esto, pues os lo prometo Me ha resultado grande, no Grandísimo Entonces, esto lo podemos poner aquí Mascota, bien Y ahora podemos poner esto, ¿no? Y ya se está creando Un lomo azulado Perfecto Perfecto Vale Y aquí entonces puedo poner, por ejemplo Vamos a probar, ¿vale? Vamos a ver si consigo una cría de ciervo Esto no es una cría, ¿verdad? No, no Tiene pinta de cría Para que no vamos a engañar Esta es un poco desarrollada tú Para ser una cría Y eso No es una cría de escorpión tampoco, ¿verdad? Simplemente que Se ve desde lejos y parece Parece otra cosa Ok Tiene que haber cría de ciervo Estoy casi seguro porque Me suena haber visto hacer batillos Pero estos ejes tanto granados Ya Vale Y lo del tema Si mato uno, aparece uno pequeño O no O eso solamente ocurre en mi imaginación El caso es que ¡Ah! Mira, mira, mira Nadie se va a dar cuenta Y vente conmigo, bambi Ya está Vamos a Vamos a probarlo, ¿eh? A ver si A ver si puedo meter a bambi Allí adentro también Y si luego después ya me puedo traer También hienas y cosas Bueno, yo que sé Voy a hacer aquí un puto ejército de animales Voy a ser el señor de las bestias Esto ha pasado de ser Conan Al señor de las bestias Hemos cambiado de película Rápidamente A ver Tengo Animales Dentro Bueno, tengo un animal En realidad Por cierto, no sé si se le ve Ni siquiera se le ve ¿Por qué no se le ve? Hola Animalico Eso es un Es un fail, ¿eh? Oh, puedo poner el cervatillo Oh Oh Y aparece en fórmula de gacela ¿Qué me estás contando? Vale, pero me gustaría verlos, tío No se ven ¿Por qué? ¿Dónde están mis animales? Animales Qué pena, tío Mira, 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 mira Ahí Madre mía El rico parkour Vale, bueno Pues tenemos un cervatillo Y tenemos un Un tortugo Realmente no sé la utilidad O sea No os puedo decir otra cosa Me encantaría pensar Que esto tiene alguna utilidad Pero Pero no sé yo si la va a tener Pero bueno El caso es que Yo que sé Esto funciona Funciona Me ha gustado mucho, tío Estoy emocionado Estoy tope de feliz Con la gilipollez esta No sé si luego después Si los tengo ahí encerrados A lo mejor con el tiempo Me van dando Algunos materiales Algunas estrellas Vamos a hacer la gran hoguera esta Porque podemos Básicamente Porque ya que estamos Y estamos experimentando Pues por qué no, ¿verdad? Ahora tengo miedo Porque no sé si soy capaz De reparar el pico, ¿sabes? O sea O si cada vez que necesite eso Me voy a tener que hacer uno nuevo Bueno, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El caldero también lo tengo que hacer Pero bueno Vamos a empezar por lo de la gran hoguera Vamos a irla creando Y la gran hoguera esta La podríamos poner Aquí dentro Esto sí que me gustaría Ponerlo aquí en el centro ¿Sabéis? O sea que entres Y está aquí en plan de Toma los filetazos ¿Sabes? O sea, no sé Para que vaya pasando la gente Y vaya degustando Excepto los esclavos Que tienen su puto caldero allá afuera Eh, venga A ver, eh Vamos a poner Oh, sí señor Sí señor Esto me está Me está Oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vale Entonces ¿Cómo va esto? ¿Es exactamente igual que lo otro? Exactamente igual, ¿verdad? O sea, yo le pongo un combustible Le pongo carne Y procedemos a degustar Vale, entonces Vamos a hacer una cosa mariposa Vamos a coger todos estos filetazos Porque me hacen falta Y vamos a coger carbón de fuera Y vamos a ver si puedo Si puedo Poner el carbón como combustible También ahí Que me imagino que sí Porque Si es combustible para una cosa De eso lo voy también para la otra Pero es que así dura más Y soy más feliz ¿Sabéis? Venga Vamos a ello Tengo la garganta seca Pues bebe Bueno, yo también tengo la garganta seca Para que no me vamos a engañar Llevo cascando aquí Ya tres capítulos seguidos Pero es que Me lo estoy gozando demasiado Disculpadme Porque No me gusta grabar a lo A lo puto Yolo Mira, a ver Chaval Cómo se va a ir haciendo aquí las cositas Pero qué maravilla Pero qué maravilla De carne que se va a hacer aquí Oye, oye, oye Oye, oye Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Y va todo rápido, tío O sea, va todo rápido Vale Eh... Soy una persona feliz Ahora mismo soy una persona feliz Tengo barbacoa Tengo un ganado O sea, lo tengo todo Vale Aquí habría que Habría que ir echando una siderita Luego después cuando podamos Y lo que sí que voy a necesitar Ir echando ya también Es un poquito más de ladrillamen ¿Sabéis? Que se vayan haciendo Vale Qué más cosas dentro Eh... Había también una fogata Que hemos aprendido Que no la he hecho Que es esta Doscientos... Me parece una burrada, tío Me parece una burrada Doscientos sesenta Para algo que... A ver si me entendéis Tampoco me dicen al otro mundo Ah, martillo reparador Es por esto Creo que es por esto A ver Creo que es por eso Necesito hacer tal Y coger madera Ok Venga, vamos a ello Creo que va a ser eso, eh Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Esto está bien Está bien porque Yo qué sé No somos un normales Estamos aprendiendo A ver Buena esa Buena esa Buena esa Buena esa Me encantaría que le diera la madera Ya está Perfecto Bien hecho Vale Y ahora que le hemos dado la madera Eh... Eh... ¿Qué estaba haciendo yo, tío? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué estaba...? Ah, sí La... La cosa esta La cosa esta Que ahora no la veo Se me está Yendo La... Pa... Vale Eh... ¿Qué es lo que he dicho que iba a hacer, tío? Se... Me he despistado en lo que ha sido Ir para allá El martillo Coño, el martillo El martillo Vale Eh... Vamos a ver Martillo, martillo, martillo Aquí está el martillo Eh... Cordel Hazme cordel Cinco Que parece que hemos cogido Bueno, a diez Total Ya que te pones Oh, qué calores me están entrando, chicos Qué calores Pero estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Porque esto ya poco a poco va Va cogiendo su forma Esto No sé si ponerlo Ponerlo aquí delante Ya que puse esto Que no vale pana O sea, porque realmente esto Que lo puse por aquí no No vale pana Lo que vamos a hacer Creo yo Va a ser esto Lo podemos desmontar Vale Vamos a hacer entonces Un cimiento El martillo Ya lo puedo hacer ya también Así que vamos a hacerle por ahí eso El cimiento este Te lo vas a pillar Lo vas a poner por aquí, por ejemplo Y vamos a intentar Eh... Ponerlo por aquí en otra En otra ubicación, ¿sabéis? O sea, como para hacer un Una segunda región de casa Que podría ser por aquí Y así nivelamos un poco El terreno Entonces, para ajustar la inclinación Era con el control Y ahora ajustamos La altura Ah no, con el left ship Vale Vamos a levantarlo un poquito Algo así Perfecto Bien Y entonces ahora ya aquí Si que podríamos coger Y poner esto encima Insuficiente contacto con el suelo ¿Qué más contacto con el suelo quieres tener? Si estamos A ver Tío, si estás Estás perfecto A ver Ajustamos la altura Insuficiente contacto Pues está Está tocando por dos partes O sea Que le hago esta mierda Para poder ponerlo guay Y ahora resulta que no Que no lo quieres Ahora no lo quieres Insuficiente contacto con el suelo Yo flipo, tío Pero se está Está tocando Vamos Que le falta hacer palmas Vamos, hombre Y ahora No me dejan ni ponerlo Donde lo tenía antes Esto tiene que ser algún Se solapa con otro objeto Del terreno Vale Ahí ya me van dejando Y aquí de momento No me dejan Vale Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Que va a ser yo creo Eh Poner aquí algún O sea Poner una pequeña base Con varios A ver si así lo Lo pilla bien Y deja de pensar Que está volando O algo del estilo Yo no sé Venga Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Venga Vamos Vamos Pica Que te pica Pica Vale Dos Tres Cuatro Por ejemplo Cuatro Y con ese cinco Realmente debería hacer Una base de tres por tres Lo que sería nueve O sea que Hace otros pocos más Bueno vamos a intentar Poner de momento esto Y a ver A ver que tal vamos A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Vamos a hacer una base De este tipo Insuficiente alineación Con el suelo ¿Por qué me estás contando Socio? Pero si Por favor No te líes Pómelo aquí Insuficiente contacto Con el suelo ¿Pero por qué? Te estás liando Te estás liando Se estás liando Pero mucho ¿Por qué? No me deja ponerlo aquí encima Antes sí me ha dejado ponerlo aquí Dentro de la casa ¿No? Ahora no me deja ponerlo aquí Dentro de la casa Tampoco Ah sí Aquí sí deja Yo qué sé tío O lo hay de momento No lo entiendo en absoluto El tema este De que no me deje De que no me deje ponerlo aquí Pero bueno Ya utilizaremos esto Para otra cosa Y por aquí Este señor Que va por Por la mitad Más o menos Vale No vamos mal Vamos a ir a la posada Que yo creo que va a ser El sitio El sitio definitivo De relevo del vídeo Y ya de paso Cojo un poco de agua Que también me va a venir bien A ver Está por aquí Y vamos a ver Si funciona Lo del tema De quitarse la corrupción ¿Vale? Que creo que sí Que es simplemente Cuestión de eso De ir para allá Y quedarnos un ratico No te líes A ver escorpión Ven aquí Ven aquí Que te voy a explicar yo Un par de cosas Me parece un poco falso Lo del tema De que no le de Estando justo Debajo del Ya Venga He metido todo el combo Toma Combo De la Vida Venga Espérate que viene también Ahora Su primo Genial Y me derriba El primo tonto Venga Ya está No, no Si te vas a llevar ahora El combo Toma A ti A ti A ti Ya está Vale Vamos a llevarnos la quitina Era con el cuchillo De sollar Para sacarle la quitina A esto Vale Bastante bien Pómalo en lugar de esto Por ejemplo Seis Vale Bien de quitina Y me ha dado Icore también Eso seguro que luego Después lo podremos utilizar Para Para algún potaje O alguna cosa de esas Bueno Para un potaje de comer No Me entendéis Para alguna poción O alguna estrellas Vamos a intentar Entrar por la puerta No sé todavía muy bien Por qué me atacaron Aquí Creo que Era simplemente Porque son gente Que está en la ciudad Que no pertenecen A la ciudad ¿Sabéis lo que os quiero decir? Esto lo vamos a ocultar Vale Porque veis que esto No me hace ni puñetro caso Pero luego después Hay gente Que sí que parece Que se pone un poco nerviosa Y es como que Esa gente Son en realidad Gente de fuera Aladín Imagina Espera Espera Que me ataque ¿Qué me estás contando? ¿Por qué me ataque? Me está atacando Una lanza Imaginaria Corre Bueno Porque me ha pegado Una paliza Pero Y viene también Tartán ¿Pero qué me estás contando? Tú Esto no es serio Tío Esto no es serio O sea ¿Por qué ahora no puedo Entrar en esta ciudad? ¿Qué pasa? Míralo Porque vienen detrás de mí Los hijos de puta Por favor Ayúdenme Ayuda Todos Al mismo tiempo No, eh Bueno Vamos a hacer Como que escalamos Y pasamos De la peña esta ¿Vale? A tomar por culo Assassin Creed Assassin Creed Que sí, que sí Que me busques Bueno A lo mejor Me van a encontrar Porque estoy a punto de carme Porque son tan pesados Algunos Aprendí decapataz Decapataz Que diga Bueno Se ha acabado ya La persecución absurda ¿No? ¿Dónde estaba la posada De este sitio? Que quiero quitarme La corrupción esa Aquí no Evidentemente A ver Yo creo que me he desviado Pero cosa mala Porque Creo que debería estar Por allí Creo que sí Pero como ya me he ido Por ahí A pasear A ver ¿Le puedo saquear por aquí? Pantalones de cazadores De reliquias Pues hombre Llévatelos ¿No? Unas vallas saladas Vidrio Acero Por supuesto Hombre Faltaba más Cuero grueso Échalo Y un huevo centenario Pues ¿Por qué no? Ustedes tranquilos Nadie les ha robado Es como muy cantoso Tío En el Baldur's Gate Por lo menos parecía que Se cabreaban o algo Hola Ahí sí Dí que sí Esta no me baja La corrupción 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 Vale No bailará reggaetón Por eso No me baja la corrupción Vale Vamos a A mirar por allí Corrupto Voy a intentar beber agua Yo creo que fue A partir del tema Del cocinero Aquel cuando se empezó A liar el tema Hasta que no fui A saludar al cocinero Como que todo el mundo Pasaba de mí Y de pronto Fue saludarle Y empezar los problemas Ese no es el sitio Del cocinero Pero no me debemos Andar muy lejos ¿No? ¿Por qué he estado La posada? ¿No? ¿Allí? No A ver Sé que tiene que estar Por algún sitio de estos Por ahí se está muriendo alguien Tiene que ser por algún sitio de estos Pero no me acuerdo exactamente dónde Estoy dando un poco de paseo Disculparme Pero bueno Así también dura un poquito más el vídeo No pasa nada Estamos investigando Estamos aprendiendo A ver ¿Dónde pijo estoy, macho? O sea Estoy por aquí abajo Y es que es hacia acá Hacia donde quiero ir O sea Hacia allá Pues no estoy desubicado Me has hecho un chupete en el culo Amigos Eh A ver Vamos a subir Vamos para allá Joder Qué pedazo de vuelta Estoy dando copón Estoy casi seguro Que el sitio bueno Era el otro Pero Yo y mi orientación A mí de todas formas Estas fortalezas Me parecen todas iguales O ciudades O llamarlo X Ah mira La posada Va a ser eso ¿Verdad? ¿Es esta la posada? ¿Es esta Conan? Sí Hola buenas tardes Bájenme la corrupción Por favor Perdí la corrupción ¿Veis? Ya está bajando Ya está bajando Era esto Perfecto Bueno Pues ya está Topa esto Macho Pues no he dado vueltas Hola Conan No me reconocerás Porque llevo la cara tapada Pero soy tu amigo Eh Vale Por aquí no puedo saquear nada ¿No? Está feo ¿Puedo hablar contigo? Uh ¿Puedo hablar con él? O una fría Tu escol Lo puedo ir con un trato Hombre Comprar té con hielo Por moneda de plata Ah pues es Ven y veme de nuevo Cuando tengas más dinero Para gastar Sí Tengo oro De hecho Pero no monedas de plata Es que tengo oro ¿Puedes algo en exilio? Bueno Para la siguiente ya lo sé Lo puedo conseguir aquí Bueno chicos Dejo por aquí el episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao 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 chao